Hola, mis queridos amores, ¿cómo están? Aquí, una tardecita, pero con un calorón. Bueno, yo no sé qué clima esté donde ustedes viven, pero bueno, aquí hidratándonos con muchísima agüita y aquí feliz, hablándoles y, por supuesto, abriéndoles todo mi corazón. Muy bienvenidos a todos ustedes a este rinconcito donde yo los abrazo, donde ponemos un poquito de calor y, sobre todo, aclaramos nuestras ideas. Acuérdense que muchas veces aquello que deseamos, pero que nos hace daño, no es exactamente eso lo que queremos, sino estamos amando desde lo que nos falta, desde las carencias, desde nuestras heridas de la infancia. Porque muchas de las personas a las que yo les doy coaching en mis sesiones de Zoom o Skype, y acuérdense que si quieren una sesión conmigo, escriben a ayudameanastasia.hotmail.com o desde mi página web anastasia.com.mx, la adquieren. Y me doy cuenta que cuando me escriben a la lacrán, bueno, es infiel, no me quiere, me engañó, viene y va. Y yo les pregunto, ¿y por qué lo quieres? Ni siquiera tienen la respuesta. Pero aquí puede estar contestando sus casos. Escríbanlo a ayudameanastasiapodcast.gmail.com Acuérdense que este es el podcast de Anastasia. Y vamos a comenzar. Hoy también voy a rifar un manual. Acuérdense que es la mano pachona. Yo pongo los numeritos, saco un numerito, y ustedes, si son los ganadores, escriben ayúdameanastasia.hotmail.com En asunto ponen, soy la ganadora de un manual y en el texto adentro pones la pregunta que fue la tuya y en qué podcast, en qué episodio fuiste el ganador. Muchas gracias, amigos. Vamos a comenzar. Con la primera pregunta. Dice, hola Anastasia, qué gusto, enhorabuena. Has llegado a mi vida por casualidad en TikTok. No existen casualidades, solamente diosalidades. Te cuento un poquito de mi historia. Soy Viviana de Colombia. Tuve una relación de seis años con el papá de mi hijo. Una relación con bastantes altibajos. Muchos de esos negativos terminamos hace semana y media porque era una persona que le encanta el alcohol. Ese es un problema, ¿verdad? Y la fiesta, uy, peor. Perdone demasiadas faltas, entre ellas infidelidades. Bueno, una joya. Somos jóvenes. Él tiene 25 y yo 28. Nuestro hijo tiene 5. Últimamente quería que se fuera. Le había cogido mucho fastidio porque tomaba bastante. Seguido siempre me pedía que pasara tiempo con él y sus amigos. Pero la verdad, había perdido el interés. Hasta que un día llegó borracho y tuve el valor de decirle, lárgate. Muy bien por ti. Y después de una fuerte discusión, se fue. Sentí bastante tranquilidad. Pero al pasar dos días me empezó a hacer falta. Pero al pasar dos días me empezó a hacer falta. Traté de buscarlo para que habláramos y tratar de mejorar las cosas. Pero ya estaba con otra mujer. Ve que rapidito, ¿verdad? Cuando extrañamos un alacrán, no extrañamos al alacrán. Extrañamos la sensación de tener a alguien. De que nos contenga. Aunque ese hombre no te contenía para nada. Pero la idea de que tienes a alguien en tu vida. Quizás los momentos que fueron buenos quieres volver a sentir así. Nadie extraña lo malo. Creemos que lo extrañamos. Pero un hombre alcohólico que, aparte de todo, a los dos días que termina contigo se va con otra. La respuesta es, ¿para qué lo quieres? Pero yo estaba con otra mujer en menos de una semana y media. Se quedía varias veces en la casa de ella. Y yo entré en una ansiedad horrible. Me he sentido fatal. Quiero estar con él y mejorar nuestras vidas. Pero lo veo bastante interesado en esa chica. Lo he llamado pobre chica. O sea, ¿tú crees de verdad que se llevó el buen, el partidazo? O sea, para nada, mi amor. Tú tienes miedo. Tú estás amando desde la carencia. Además, él tiene que arreglar muchas cosas. Es un hombre alcohólico. Es un hombre que tiene problemas, infidelidades. ¿Qué estás persiguiendo? Porque no trabajas en ti, en tu amor propio. ¿Qué pasa contigo que te amarras a un hombre que no te puede dar lo que tú mereces? ¿Dónde te perdiste tú? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta para todos ustedes. ¿Por qué quieren al alacrán? Tú eres muy joven, mi vida. Pero imagínate una vida así como la estabas viviendo 10 años, 20 años, otro hijo. Y él cada vez peor, peor, peor. Si él no trabaja su parte, que es el alcohol, que es la infidelidad, toda esa parte, la fiesta, te va a llevar entre las patas. Yo no creo que tú quieras eso, por más dolor que sientas. Lo he llamado y chica me ha contestado una vez mi hijo enfermo y lo llamé a la chica, me insultó. Y no me da nada más la parejita. O sea, una mujer que tiene una pareja que sabe que tiene un hijo, no hace esas cosas, pero ellos se merecen. ¿Tú por qué quieres estar ahí? No busques excusas para llamarlos. Sí, de verdad. Estaba enfermo tu hijo, lo entiendo. Pero si estás buscando excusas y el niño estornudó una vez para estar llamando al papá para que tenga que llamarte porque estás desesperada, mi amor, terapeate. Lean. Lean, lean sobre la codependencia. Lean sobre la codependencia. Hay videos sobre la codependencia. Estás siendo codependiente de él. Necesitas urgentemente su atención, aunque su atención es nada. Es lo peor que te ha dado, su atención. Y estás buscando eso. Necesitas urgentemente que él te vea. Necesitas urgentemente que él te valide. Y al parecer no importarle y tampoco se ha querido alejar de mí, pero tampoco me dice nada. Ayúdame, Anastasia. Siento que me he rebajado y he rogado todo. Me recuerda a él. Tengo el corazón en mil pedazos y no he podido hacer contacto cero. Me resulta muy difícil y siempre le escribo que lo extraño. Tanto más le escribas, más va a estar con esa mujer. Tanto más lo escribas, peor te va a tratar. Contacto cero absoluto solo para las cosas del niño. Solamente para el hijo. De ahí en adelante, nada. No lo llamas. No le buscas. No contestas estupideces y tampoco te acuestas con él. Porque si lo haces, ahora sí, él va a tener el control completo de ustedes. Y que va a hacer lo que se le dé la gana contigo. Yo te recomiendo que pidas ayuda. Yo te recomiendo, si quieres una sesión conmigo, por favor, escríbele a Maribel. A todos ustedes les digo lo mismo. Ayúdame a anastasia.hotmail.com Yo no creo que es un hombre para ti. Yo creo que es un chico de 25 años, muy perdido y no sabe lo que quiere. Pero de todas maneras, las posibilidades de que ese hombre regrese cambiado, mientras tú te pongas en charola de plata, son muy bajas. Tú no eres un muñeca inflable, mi vida. Tú no estás ahí para lo que se le ofrezca. Hay compromisos. Si un hombre quiere estar contigo, debe de tener ciertos compromisos. Igual que tú con él. Gratis, no. Para que te vayas de fiesta, no. Quédate con ella. Disfrútense. A mí me da lo mismo que te lo quite de encima. Mejor. Contacto cero absoluto. No lo llames, no lo busques. Nada. Déjale que le duela. Déjale que sienta tu pérdida. Déjale que pasen los días y vea que el teléfono no vibra. No suena. No le estás llamando. Te estás poniendo preciosa. Estás avanzando. Ve. Ve que la única manera. Y si acaso él quisiera hacer un cambio. Dejar el alcohol. Y ofrecerte algo digno. Es por medio de tu silencio. Yo te recomiendo que leas mi manual. Cómo recuperar a tu ex. Y cómo saltar a tu ex. Cómo soltar a tu ex. Porque vas a entender muchas cosas. Y tienes que ser firme en tu contacto. Otro consejo no te voy a dar. Que sigas viéndolo. No. Él tiene que hacer un cambio. Y le tiene que doler. Vamos a la pregunta número dos. Mi caso es que soy gay. Tenía una linda relación con un chico. Te cuento un poco de la historia entre él y yo. Cuando lo conocí. Él no me interesaba mucho. Pero yo sí le interesé mucho. Al ver que pasaban los días. Mi interés hacia él no aumentaba. Entonces quise ser sincero con él. Y no seguí viéndolo. Pero cuando como persona y amigo. Me agradó mucho. Quince días después le escribí. Y le dije que nos viéramos en plan de amigos. Pero él quiso ir más allá. Y pues accedí. Luego continuamos viéndonos. Para tener relaciones sexuales. Y así pasaron como 20 días. Y en esos 20 días empecé a sentir cosas por él. Pensaba mucho en él. Pero él era distante conmigo. Hasta que un día lo hicimos como si fuera el último día. Fue mucha pasión. Y luego pasaron los días. Y le pregunté que yo quería verlo. Él me dijo que no. Y me sacaba el cuerpo siempre. Y hasta que me quiso ser sincero conmigo. Y me dijo que ya estaba saliendo con alguien más. Y que ya no podíamos vernos en la forma que lo hacíamos. Y me dijo que solo me podía ofrecer su amistad. Y yo le agradecí por ser sincero conmigo. Y yo me alejé. Hasta que pasaron casi dos meses. Y me buscó. Su relación con ese chico no había funcionado. Pero fíjense. Él hizo contacto cero dos meses. Se alejó. Y ¿qué pasó con el otro? Regresó. Y me buscó. Su relación con ese chico no había funcionado. Y seguimos hablando hasta hacernos novios. Llevamos seis meses de novios. Y casi un año de conocernos. Ahora tuvimos un pequeño malentendido. Y porque no me había escrito que había llegado a su casa. Y yo estaba preocupado por él. Hasta me respondió. A ver, a ver, a ver. Eso de que estoy preocupado. Pues, ¿dónde crees que le pasó? Que ya lo secuestraron o se lo llevaron a la luna. No estamos preocupados. Estamos controlando. Esa es la realidad. Si alguien te dice, te escribo llegando. Y de repente no te escribe. Espérate a que te escriba. Y me dijo que estaba con su familia compartiendo. Y tenía el celular dentro de su casa. Y yo me molesté. Y le dijo que al menos me hubiera avisado. Y dejé de hablarle como dos días. Y no le respondí. Luego él era el que no me contestaba. Claro, esos juegos. Y me dijo que quería estar solo. Que necesitaba espacio. Y yo le pedí perdón. Luego el mismo día haberme dicho eso. Me escribió tarde en la noche. Y me dijo que ya estaba en casa. Yo le dije que me alegraba. Luego siguió dándome los buenos días. Y así me escribía a diario. Pero secamente hasta que yo decidí responderle más. No sé si hice bien por no seguirle respondiendo. Es que yo lo que quiero es que me diga quiere hablar conmigo. Que quiere arreglar las cosas. Pero él es muy orgulloso. Espero te guste mi caso. Anastasia, bendiciones, gracias. Mira, mi amor. En tu caso, cuidado en que no vayas a caer en ser controlador. Porque a veces inventamos. Ay, es que le llamé porque me sentía mal. Ay, es que le llamé porque estaba preocupada. Y esas cosas las hacemos porque queremos controlar al otro. Y al no poderlo controlar, sentimos muchísima inseguridad. Yo te recomiendo que trabajes en tu autoconcepto. Hay un nuevo manual que me interesa que todos lo descarguen. Que se llama el poder mágico de las repeticiones. A mí me interesa que tú leas ese manual. Está en mi página web www.anastasiasfair.com.mx en la sección de manuales. Pero hay un combo. Hay un combo para la autoestima que lo recomiendo para todos. Que es una meditación guiada junto con ese manual. En mi página web, vayan a buscar, descárguenlo. Porque me interesaría que hicieras la meditación guiada por mí de autoconcepto 21 días seguidos. A la vez que lees ese manual y comienzas con repeticiones para tu autoconcepto. Yo soy seguro de mí mismo. Yo confío en mí. Yo me valoro. Yo soy feliz. Estas son tus cuatro repeticiones. Bájate el manual para que entiendas el concepto. Más la meditación que vas a hacer 21 días. Después de 10 días de la meditación, vas a comenzar a manifestar a esta persona. Juan, no sé cómo se llama. Siempre utilizo el nombre de Juan. Juan me ama. Juan me llama constantemente. Juan quiere hablar conmigo. Y Juan y yo arreglamos nuestra... Y Juan y yo arreglamos nuestra situación desde el amor. Yo creo que esta persona va a comenzar a sentir esta manifestación si lo haces correctamente. Si lo haces, como yo te digo, no hagan trampa. 10 días primero con tu autoconcepto. Nada más para ti. El autoconcepto es básico. Mucha gente quiere comenzar a manifestar y el autoconcepto está en el suelo. Tienes que comenzar a fortalecer ese autoconcepto. Muchas gracias por tu confianza. Ahora nos vamos a la pregunta número 3. Y dice, te cuento, soy separada hace nueve años. Hace dos años conocí a mi persona especial. Primero fuimos amigos. Después pasamos al segundo nivel. En una persona que es muy dedicada en su trabajo, aunque le cuesta relacionarse con grandes multitudes. Conmigo fue abierto y compartió gran parte de sus intimidades. Todo iba bien hasta que me hizo ghosting. Y lo ha hecho en varias ocasiones. Si ya te lo hizo en varias ocasiones, ¿por qué lo perdonas? La primera, bueno, a ver, ¿qué pasó? Vamos a hablar. Vamos a poner los puntos sobre las ies. Pero la segunda y la tercera es que ya me gustó. He llegado a la conclusión de que posiblemente es evitativo. Es una persona muy atenta. Siempre al pendiente. Su gran falencia es que a medida que empieza a comprometerse en todas sus esferas, para conmigo se va y después de su último vuelve. ¿Y tú por qué lo recibes? La última vez le dije que si se volvía a repetir esa situación, cerraba mis puertas y lo he cumplido. Muy bien. En diciembre se fue sin decir una palabra. Hace seis meses que estoy en contacto. Cero bien por ti. No lo he buscado y no lo haré. Sigo firme. Bien. Por el mes de marzo me contactó. Nuevamente por WhatsApp. Y la verdad lo dejé en visto. He estado haciendo mis manifestaciones desde abril. Me he dado resultado en cuanto a mi esfera profesional. Estoy dedicada al ejercicio, a mi familia, en mi trabajo. Para serte sincera, lo extraño. Fue alguien especial. Ya hice mi parte. Sé que otra como yo no lo va a encontrar bien por ti. Y él es el que debe de hacer sus cambios y comprometerse en la relación. No sé si seguir manifestándolo. Si vuelve a buscarme, me da miedo volver a caer en lo mismo de siempre en sus idas y venidas. No quiero estar con la ansiedad de que se quede por unos meses y nuevamente parta. ¿Qué debo hacer? ¿Cambiará? ¿Renunció? Gracias. Bueno, yo pienso que tú ya lo soltaste mejor. Te queda la nostalgia. Cuando andan con un evitativo, un narcisista, una persona complicada, más va a ser el trabajo emocional. Yo te recomiendo que empieces a manifestar un hombre nuevo para ti. Te recomiendo muchísimo que bajes mi videocurso Cómo Manifestar a tu Persona Especial. Viene con una meditación guiada. Si tú insistes en atraer a esta persona, se la puedes hacer. Pero también la puedes hacer para alguien nuevo. Y viene con un manual que debes de leer. Yo les recomiendo a todos que manifiesten con una frase. Yo merezco el amor estable y a un hombre o a una mujer, dependiendo el caso, que me ame de la misma manera que yo le amo. Así. Eso repítanselo todo el tiempo. Si él es evitativo, tiene que hacer cambios. Y tiene que demostrarte que viene diferente. A veces, tanto más avanzamos en la vida, más cambian las otras personas porque sienten esa energía que se les va. En tu caso, es importante que sigas con tu autoconcepto manifestando. Y también atrévete a manifestar una nueva relación. Si este hombre es tuyo, no hay manera que no regrese. Y quizás, tu mismo cambio hará que él se tenga que adaptar a tus reglas. Un día que no me marques. Y mi amor, hemos terminado. Así de fácil. Voy con la siguiente pregunta y dice, hola, mi querida Anastasia. Yo vivía mal con mi pareja y al final se fue con otra. De todas formas, no siento que lo haya amado verdaderamente porque me junté amando a otro. En fin, se fue y ya tiene su pareja y esperan su hijo. Tenía depresión fuerte al punto de morir porque fue un verdadero escándalo. Siempre me acusó de infiel y al final él se fue con una mujer que ni te cuento. Pero estoy mejor y vivo sola con mi hijo. Mejor, ¿no? Y a los dos meses conocí a un chico que fue un flechazo. Me nace tantas cosas lindas por él y traté de conquistarlo con detalles. Intimamos. Me dijo que ama, que me quiere, me extraña, pero no quiere pareja. Que podamos estar juntos sin serlo. Dile que no. Que tú sí quieres pareja porque es lo que tú quieres, cabrón. Perdón por mi francés. O estamos de acuerdo. O grande la puerta y ancho el espacio. Que no se apega a la gente que ni él se acepta a sí mismo. Uy, qué partidazo. Bueno, si tú no tienes amor propio y no te quieres, no me vengas a joder la vida a mí, ¿verdad? Y no sabría cómo hacer las cosas. Que es mi culpa lo que pasó por seguirle la corriente. Le dije que me merecía más que eso y le dejé de hablar. Pero estoy muy cansada, estresada. Todos tienen opiniones. Annie, realmente me gustaría que funcione. Gracias. Me gustaría saber tu opinión. No aceptes lo que no quieres aceptar. Repito, siempre no sean amigas o amigos cariñosos y lo que quieren es una relación. Si tú quieres algo serio con él, no aceptes menos ni con nadie. Y si te vienen a alejarte, si quieres manifestarlo porque tú consideras que es una persona que vale la pena, te recomiendo muchísimo también el libro de las repeticiones y el de cómo manifestar a tu persona especial en 10 minutos. Tienes que manejar una combinación de los dos en el cual tú le digas al oído todo el tiempo, visualmente, esto es una cosa de imaginación, me extrañas, me extrañas, me extrañas, me extrañas. Y también manejes lo que te explico de las repeticiones. Ahora, a mí me gustaría que trabajaras en tu amor propio y que no pensaras que estás enamorada, porque eso es lo que pasa. De pronto es que lo amo y aceptan lo indecible. ¿Por qué? Traen en la cabeza que aman a esa persona. No le amas. El amor es algo mucho más grande. Estás hormoniada, te habías emocionado, pero no es amor. El amor es esa comunión, es esa compañía, es ese ir por la vida de la mano. No es un acostón, aunque haya sido bueno, aunque hayan habido cosas lindas. Falta mucho más. Entonces estás momento, en un muy buen momento para decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. No quiero esta conducta. Amense. Respétense. No le tengan miedo a la distancia. La distancia grita y duele. Es la única manera que alguien pueda darse cuenta de nuestro valor si obró mal. No le tengan miedo a la distancia. Ténganle miedo a tener junto a ustedes a una persona que no les valora, que no les da lo que necesitan emocionalmente, porque ustedes no son poca cosa y están entregando mucho en una relación. No se regalen. No se abran de piernas con el primer torero que les promete que las va a llevar a Sevilla. Igual para los hombres. Lo mismo. Autorrespeto. Autoamor. Yo les deseo lo mejor. Y voy a hacer la mano pachona ahorita. A ver quién se lleva el manual. Vamos a ver. Mano pachona. Ah, miren, de fondo les voy a poner una canción dedicada a todos los alacranes. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldito. Hasta ahí llegamos, Paquita. Muchas gracias. Canción que muchos la tienen bien merecida. Vamos a ver cuál es el número que sale el día de hoy. Salió el número tres. Ok, la pregunta tres. Escribes con tu pregunta el número, por favor, del episodio. Ayúdame Anastasia arroba hotmail punto com punto. Ah, no, no. Nada más. Ayúdame Anastasia arroba hotmail punto com. Muchísimas gracias, amigos míos. Nos vemos en mi canal de YouTube, en TikTok, en Instagram. Cualquier cosa conmigo, Anastasia Sperl punto com punto MX. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Buen camino. 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 Gracias por ver el video.